esta tele es realidad debe continuar al estilo van ruiz y van que me dices yo quiero saludar al laureado productor guillermo cordero yo quiero un aplauso para él director artístico de este país oye lo que dice alfonso piñones cuando lo ponchen oye para mí ese señor es el mejor director artístico que hay en este país y yo puedo agregar algo más cuidado y si esos espectáculos que se hicieron en las viaciones de esa época volvieran a reverdecer te lo dejo de tarea hace falta cuarto ya no hablamos ahora no te vayas noche no te vayas guillermo cordero mi admiración excelente productor y director artístico conexión ahora por ahí está aridio castillo con él debemos hablar pero terminando dice guillermo que repartió una payola con la payola que dio por aquí el apoyo me pico coroneo coroneo y entonces un fin mensual digamos es extraordinario vamos a ver aridio está con el doctor cruz y minian el doctor con línea ya puede hablar bien ya se le puede entender está peleando buena noticia que raro acelerado siempre el doctor mira mira lo acelerado el luna lo voy a entrevistar doctor póngase de frente doctor el loco de los míos qué cosas más de frente póngase dice iván se lo vamos a la que está viendo de espaldas que no escucho adelante aridio lo bueno y decirle a todo el que nos vea a esta hora en esta tele real iba a ser mal mediodía sé que una vez más estamos estamos con el doctor cruz y minian donde va a realizar su actividad de que hace también en este programa con relación a lo social lo que tiene que ver con lo social de a las ayudas a aquellas personas que realmente lo necesitan y el doctor está aquí acompañado de grandes figuras políticos gente de la de la de la zona personalidades que realmente reconocen y valoran valoran muy bien lo que hace el doctor cruz y minian en esta república dominicana dentro de ellos tenemos diputados tenemos gente que se preocupa por esta sociedad también y el doctor que está aquí ya ustedes los ven nueve citó está el doctor señor el aplauso para el doctor citó de clara primero agradecer a dios segundo rápidamente quiero aprovechar este espacio ya como está hablando y la vez que yo estuve en el programa y va me dijo pero doctor está más rongo que nunca y yo le dije si me voy a operar la cirugía cuando pequeño suprima fractura aquí ese hueso estaba doblado no podía respirar por la nariz de noche las cuerdas vocales se resecaban al resecarse la cuerdas vocales pues ya había perdido la voz totalmente le está entendiendo se me operaron sacando ese hueso a nariz los cornetes las amíndolas palatinas que estaban enormes las amíndolas sublinguales y liberaron las cuerdas vocales eso hizo todo el resto de la clínica cruz y miniales y aunque no debo hablar paso el día entero trabajando y ya gracias a dios esa ronquera enseñando lo que hizo verlo porque va el mapa y lejos una glándula tenemos muchos casos muchos casos este señor a mí me llamó la atención parece por favor esto es un albañil o se ve como camina vamos a abrir espacio vamos a poner dos partes haribio esta primera parte luego conectamos de nuevo él es un albañil albañil que va y mantiene su familia no pide en la calle pero qué pasa una pierna una prótese cuesta 200 mil pesos más y el fabricó la de él con un amortiguador y una pasora quítese eso por favor quítese esto cuando usted vive en la pared de jaina y de qué vive en la construcción y trabaja así y camina así en todos los sitios y en cuánto salió este aparato que usted inventó el más moderno del mundo en cuanto en cuanto yo lo hice soy el aparato yo quiero hacer un llamado a gloria reyes oa ni peñaguaba cualquier institución y peñaguaba a cualquiera que podamos reunido con este hombre porque yo pienso que esto que le hizo ser como camina como motivo y atención gloria reyes así que esta prótese inventada por él que salió por trescientos pesos o quinientos funciona menos peso de él pero súbale algo como entendemos eso muchísimas gracias siénteme por ahí que le suba algo doctor dice iván por favor no menos que es un amortiguador de pasora fundido fue que le puso ustedes saben ustedes saben que acabamos para acá que acabamos acá estamos haciendo un operativo médico único en el mundo en el mundo en el mundo 150 niños operamos hidrocefalia así como esto claro usted no va a ver los ricos nunca porque un rico tiene 300 mil pesos 500 mil pesos pero esto no entonces como una combinación del hospital de buen samaritano la fundación cruz y viñán y el único apoyo que conseguimos para esto el único fue el señor adame gonzález a 11 hermano la guagua y la comida más nadie entonces estos niños se usan las válvulas que cuestan hasta 40 mil pesos ahora esta doña mientras estaba ya nos enteramos que vive en la frontera pero pegado de haití pro dominicana y entonces su esposo que trabajaba agricultura murió de un cáncer en diciembre y el único regalo que le dejó fueron siete niños y estos niños enfermos por lo cual al presidente de la república yo personalmente a peña guava que ya hablamos con él pero no me puedo comunicar más con él no prometió atención torre peña guava a los días reyes vamos a esperar a ver si alguien nos llama allá y si esa casita no aparece con dios delante de este programa vamos a hacer sin dudas a la gloria de dios más esta doña también tiene su niño que está y se va a operar hidrosseparia pero ocurre que cuando íbamos a llevar el niño siempre volvió internaron donde en el momento del niño pero necesita la válvula y la válvula cuesta cuarenta mil pesos alguien nos aprovechó permiso 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 no no van a callar ese hombre la plata no pero qué pasa esta señora tiene su niño interno en qué hospital hugo mendoza y lo voy a operar se necesitaba yo hablé con el presidente de la asociación de espinas bífidas que dijo que iba a estar aquí pero no sé qué pasó está por aquí esta operación porque lo aceleró por aquí él siempre nos apoya por hacer el frente presidente de la asociación bífida así que está totalmente en vivo con todas nuestras unidades si es posible caso resuelto caso resuelto caso resuelto casos sociales del show del mediodía yo lo vi por televisión estaba muy mal ese día jueves pasado con mucho dolor y entonces vi cuando ella la presentaron ustedes que necesitaba 19 mil por eso para hacerse un estudio es una institución que allá no se hace el cheque me lo envió me lo enviaron a mí me lo vio cabrera o manuel cabrera entonces tiene su cheque para su estudio gracias cabrera qué bueno tenemos que hacer un corte para volver del pp del diputado fuerza del pueblo doctor el doctor te contó que vamos a conectar en breve de nuevo en vivo doctor dice iván ruiz que vamos a conectar de nuevo vamos a un break y regresamos adelante iván para que dice el doctor para terminar cuando regrese que dice que dice el doctor se presentó allá porque un hermanito apoyó un ojo y perdió la visión la operaron pero qué pasa hacía que hacer un lente especial que costaba mucho dinero y que muy poca parte del país se comunicaba no comunicando con todo gobierno cuando vio vio la niña pero cuando vio la niña vio que la mamá se iba a caer y la mamá está peor que la vida también va a caer ciega así que aquí están los lentes que son muy difíciles y que cuentan no sé cuántos miles de pesos es bueno gracias a óptica obvio gracias por el tiempo ahora acciones conectamos el doctor no se apaga vamos en breve en vivo de nuevo con esta conexión con nuestro ángel del pueblo nuestro querido ángel del pueblo miren esto antes de pasar a los de este fin estaba caminando estábamos caminando esta mañana y de pronto veo este joven tocando eso como un saxo es así y miren miren esto bueno de ahí no se oye y está ponlo un chismas adelante me mencionaste a dios veo que le crees a dios cómo es que se llama día y ya y ya estaba esperando a sus compañeros él siempre toca allí yo lo invité para 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 acá para el show del mediodía y se puso muy feliz eso fue mientras caminábamos esta mañana en el mirador vamos a ver esto tenemos todavía a la doctora allí como otro avance de la doctora allí que nos va a hacer cosas de nutrición está desde bien tempranito aquí no no vino con ropa de ejercicio me dicen con su flow pero aquí hay gente que la doctora allí tiene que intervenir rápidamente incluyéndome a mí viéndome a mí porque hay que comer sano señores disminuir las porciones no comer con grasa no coman nada frito no vamos a ver esto de este fit inmediatamente venimos para acá buenos días soy la doctora allí especialista en nutrición y medicina estética y me encuentro aquí pues cumpliendo con las recomendaciones de la organización mundial de la salud de realizar mínimo 150 minutos de ejercicios a la semana y van te veo súper delgada y también nos encontramos en el show para revelar esas herramientas que has utilizado en lograr tu meta de salud y gestión bastante cerca tan cerca que pude verla la doctora allí especialista en nutrición y medicina estética en breve estará con nosotros quédate para que aprendas de todos y algo más en este programa iván ruiz te escucho muy bien vi algo y algo que me preocupó como un señor golpeando o maltratando aparentemente a un niño yo quiero que me expliquen este miren esto bueno la información que lamentablemente se tiene hasta el momento es que este suceso ocurre en el sector los girasoles se comenta que este señor supuestamente es el padrastro de este niño y a mí a modo particular no me gustaría continuar viendo este vídeo de hecho no lo pongan no no lo pongan no lo pongan descarga hoy en este niño y no lo han mandado a coger preso pero se identificó ese eso es lo que se quiere final energúmenos abusador para que se busque son iván para que se busque del trabajo de conán y la intervención y también de la fiscalía de lo contrario de don iván lo que se comenta en las redes es que los tíger están puestos para ese muchacho a jesús a los tígeres que han visto ese vídeo tan puerto eso mismo eso mismo golpean niños golpean mujeres son cobardes delincuentes que detectan cuando hay mujeres manejando y es por ahí el asunto si es un criminal es un criminal en la palabra pero a un niño señora un niño intervento me abusador gente así no merece estar en este mundo para que yo le recomiendo a ese no sé si llamarle caballero y esa ofensa esa vaca su vida que él se entregue el mismo que se acerque con año a la fiscalía que lo haga de ese modo que no deje que los tígeres se pongan para él y no y ese niño necesita atención psicológica urgentemente porque ya están identificados son irreparables no no está identificado lo que se sabe excepto el papá tiene que expresó la zona y al dinero en eso tú sabes que para eso es muy buena las redes porque se difunden muchas cosas que las redes son buenísimas yo nunca digo eso mala y hay gente que la usa para mentiras para difamar y eso está mal nosotros traemos muchas cosas de la red de lo único que nosotros la filtramos y descubrimos si es verdad o mentira ya ese crimen pero las redes es una maravillosa herramienta en una cosa como lo quisimos mostrarlo le podemos decir algo en el vídeo el al niño la primera intervención que le hace es un golpe un golpe en la cabeza luego le da con la correa o con lo que tiene la mano y luego de la casa donde está el niño sale más de pero vamos a hacerle un zoom por lo por lo frisa lo y hacerle un zoom se puede verdad cuando se para ahí en la moto ahí está la cara de él busca busca un momento si exacto cuando se pone cuando él va llegando en la moto yo sé que nosotros afectamos interés aquí uno corre mucho riesgo y va a ver si el que tenga miedo que se vaya para su casa contaba si uno no asume esta vaina entonces no vale la pena tener este medio para que ese tipo de cosas no pasa el de un hombre que le damos ese hombre sea la violencia padre familiar transición dramática quinones con señores eso tiene que ver también y todo tiene que ver con las cosas que suceden con lo tuyo las redes fíjate hace dos o tres días dos días se subió en youtube un vídeo que lamentablemente no se puede poner en televisión es un vídeo que se llama de un tema de dembow que se llama droga de químico ultra mega que debería ir a entregarse ya a la dns de él mismo ir a entregarse por la falta de respeto a este país por la falta de civilización desde de los mínimos principios de moral señores realmente ya llegamos al final ya llegamos a donde íbamos ya después de ahí no hay más nada es indignante profundamente indignante y indignante en primer lugar que youtube no lo haya bajado ya así es indignante tantas vainas que corta youtube a veces indignante que la comisión de espectáculos que pagamos nosotros con nuestros impuestos no haga nada eso no sirve para nada está vigente lo que pasa que tampoco tienen medios ni nada eso es una entelequia que debe desaparecer o convertirlo en algo moderno no tiene apoyo tampoco no tiene fuerza en primer lugar en segundo lugar el ministerio de cultura tampoco ha hecho nada las autoridades policiales tampoco han hecho nada ni la dns de mucho menos o sea ya ha llegado a límites insospechados miren ustedes la presencia de los niños ahí explica en ese vídeo de un vídeo que obviamente no vamos a poner el vídeo no se puede poner no somos redes que no interesa line programa que nos interesa rey pero la presencia de niños en ese vídeo donde están haciendo la loa que yo nunca en mi vida había oído a las drogas y a todo tipo de poniendo las nalgas de la mujer y una cosa es una cosa y sospechada y realmente química químico ultra mega ya lo dije lo dije al principio pero se puede hacer la denuncia youtube se puede hacer algo en colombia en colombia era lo que pasó con llevar exactamente el tema de youtube la barbarie si la vulgaridad está expuesta en su máxima expresión por ejemplo en este caso de químico ultra mega así mismo como se pintó un procedente en colombia se puede hacer aquí youtube bajo el vídeo pero el de la letra no lo bajó y va a quedar en la letra sigue un hombre como el negocio para la pantalla dos de jaques en espectáculo público lo que pasa es que tienen miedo a no empezar con la politiquería yo lo que creo hoy no es cuestión de voluntad política que no ha cambiado un hombre cambiar el sistema es voluntad política es que las autoridades la máxima autoridad del país en pantalones y acabe de tomar decisiones en este sentido yo estoy en contra de la de la de la rojito puede dar una vaina estoy en contra de que se se limite la libertad de expresión y la libertad de de eso no es libertad de nada y es arte que lo primero quiero dejar dicho algo es mis hijas si hijas de 19 y 26 escuchan esta música de los bastones la cosa y yo he me opuesto pero 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 que voy a hacer no entonces el ritmo a mí no me molesta a mí me gusta el ritmo de muchos de tengo que escuchar pegajosos el problema es muchas de las letras porque no voy a generalizar no no claro lo peor es que van dirigido mi hija me dice miranda papi yo puedo visto esa cosa a mí no me va influencia mentira iván yo les confieso que yo y los otros de una vaina que dice y ese ritmo me quedó en la mente eso es lo que pasa que ya lo que yo soy o no soy nadie me va a cambiar pero un adolescente sí diseño que es lo que nosotros queremos proteger yo quiero que me entiendan eso no es privando en papita ni entrando la que yo gasto pero los medios tiene que estar utilizado con propósitos positivos sanos yo conozco a químico ultra mega ahí esperen su manager le voy a dar un consejo y un mensaje ustedes no necesitan esto qué pasa químico es que quieren llamar ahora como de lugar diciendo que no tienen control de quien acceda a su vídeo porque no es en un local cerrado sino porque se grabe en el exterior es cierto no tienen control de quien participa en el vídeo pero tienen control en la edición ustedes podrían sacar su niño del vídeo pero no es sólo el problema de son niños una cortada aquí de un machete dice no me pongas aparte el vídeo no llegará si tienen defecto la ventadura y no van a cruzar o no es no es problema al niño y no es problema de esos niños solamente el principal no es problema ese no es el problema el problema es el tema el problema es el nivel de influencia que eso tiene provocando o promoviendo la droga promocionando y mi cultra vega un amigo nuestro tiene más de siete años que pegó una canción pero tengo una más de la residente en eso el estado de nada más atención él va a seguir grabando lo que lo que lo haga en su vida privada o lo que sea pero yo lo que lo que cualquiera haga es promover a través de un medio esto yo repito la vida privada yo la respeto pero uno no tiene derecho sea lo que uno sea a promover cosas tóxicas basura con los niños yo sale para todo no podemos promover basura en los medios padre mío cuanta basura que dolor para la gente que pensamos en valores y no en antivalores este es el show del mediodía